Bien, estamos de vuelta en este viernes, viernes que te quiero, viernes, y vámonos inmediatamente a la prensa nacional, vamos a arrancar con el decano de la prensa nacional, que es el listín diario, Abinader le planta cara al intrusismo, dice del comisionado de la ONU, Walker Trump, el fresco que habló de las deportaciones masivas que supuestamente detiene a la República Dominicana hacia Haití, le advierte que no detendrá las deportaciones de ilegales haitianos, Abinader le planta cara al intrusismo, esa es la información que resalta en el periódico listín diario, turismo reúne a inversores en foros de Vayaíbe, el censo inició con retrasos en gran parte de la República Dominicana, algo normal, bueno, por ser el primer día y lógicamente nuestro país no se caracteriza por ser un país que se insa con regularidad y somos especialistas, eso está bien, lo que queremos que es que marche bien y que ya comience todos los días a tiempo. En otra información, aún sin definir quién controlará Congreso en Estados Unidos, bueno, ya se fue arriba el Partido Republicano, ya lo acabamos de decir, pero hay un reconteo de voto en algunos estados y todo esto, eso podría incidir. En más informaciones hablamos también de deportes, República Dominicana se impuso a Argentina en la quinta ventana clasificatoria al Mundial de Baloncesto 2023 y por ahí viene también un encuentro contra Panamá la próxima semana. Las informaciones en el periódico El Listín de hoy, seguimos don Gustavo Olivo con el hoy. En el aeropuerto Cibao de Santiago, la dirección de aduanas recuperó las operaciones de carga aérea y envíos expreso tipo couriers en el aeropuerto internacional del Cibao, cuyas actividades tenían tres años paralizadas. Eduardo Sanz Lobatón dio las explicaciones en el día de ayer. Además, trabajadores reclaman autoricen estudio ambiental para Romero, registran 36 nuevos contagios por COVID-19 en República Dominicana, aguaceros locales y tronadas aisladas. Es la portada del periódico Hoy de hoy. Vámonos al Caribe. El periódico El Caribe también trae informaciones sobre el censo nacional. Dice, el censo nacional comienza con una jornada de ajuste. Dice, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística, más de la mitad de los empadronadores laboraba desde ayer en el décimo censo nacional de población y vivienda en nuestra querida República Dominicana. Gobierno advierte cada vez menos, dice Margin Díaz. Gobierno invierte cada vez menos. Propietarios de centros nocturnos marchan hoy viernes. Ha estado muy activo, don Gustavo Olivo, con esta información porque además se le afecta. En otra información, la Dirección General de Aduanas, bueno, reclama o relanzan servicios de carga aérea. Abinader responde a la ONU. COP 27, que se lleva a cabo en Egipto en este momento, una cumbre más, porque siempre se dicen cosas que finalmente no se hacen relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático. Informaciones en el periódico El Caribe de este viernes, viernes 11 del mes 11, don Gustavo Olivo. Sigue con el día. El periódico El Día, en su portada, Abinader considera irresponsables afirmaciones comisionados de la ONU. La DNCD ocupa 444 paquetes de cocaína en Peravia. República Dominicana rompe pronósticos y vence a Argentina en baloncesto. Empresarios protestan contra medida de Chu. Censo es acogido por la población y se evidencia interés en empadronarse. Gobierno explica al Congreso distribución del presupuesto 2023. Aduanas recupera operaciones de carga aérea y couriers en el aeropuerto Cibao. Abel Martínez dice limitación venta de alcohol refleja desconocimiento para frenar la delincuencia en nuestro país. Y apresan a dos hombres con 444 paquetes de droga a bordo de una lancha. Es la portada del día de hoy día. Bueno, seguimos entonces con el periódico El Diario Libre. Don Gustavo Olivo, el verdecito de hoy, dice Abinader, tilda de pedido de la ONU sobre los haitianos de inaceptable e irresponsable. El presidente de la República, Luis Abinader, adelantó que, contrario a lo solicitado por el funcionario de la ONU, las deportaciones de personas hacia Haití se incrementarán en en la próxima semana. El censo está en la calle. Es la foto principal. En tiempo libre tenemos al boss. ¿Sabe quién fue el boss? El boss fue George St. Briner. The boss o el jefe en español. Pero el boss en este caso es Daddy Yankee. Daddy Yankee, su ídolo. También destacar educación recién de contratos de butacas. Gobierno insiste en poner barcaza en asua. Centros nocturnos piden considerar o reconsiderar la ley seca. Preocupa especialistas el incremento de la nómina pública. Fenómenos climáticos extremos empujan a millones a la pobreza. Son las informaciones más importantes en el periódico El Diario Libre de hoy, que es el viernes 11 de noviembre. Don Gustavo sigue con el día, con el nuevo diario. El nuevo diario en su portada de hoy trae la fotografía del presidente Abinader ayer en el Palacio Nacional, donde dice Abinader se planta ante la ONU. Dice, es inaceptable pedirle a República Dominicana que detenga repatriación de haitianos. Partidos tienen hasta el 21 para entregar observaciones a borrador con sanciones por proselitismo político a destiempo. La ONU pide a República Dominicana que detenga las deportaciones de haitianos. Gobierno explica a Comisión Bicameral la distribución del presupuesto para el año 2023. El futuro Congreso de Estados Unidos sigue en el aire un día después de las elecciones. Abinader y Collado encabezan acto inaugural de la Conferencia de Inversión del Caribe Chicos. El censo no es para contabilizar a extranjeros, sino a dominicanos. Según Abinader y la editorial de este periódico, el nuevo diario, lo titula Don Percio Maldonado en el día de hoy. Vamos por partes. Es la portada del nuevo diario de hoy. Bueno, seguimos con siete días. Siete días es un periódico que está en la red, un periódico bien actualizado. Siempre hago hincapié en la actualización porque lo más importante a la hora de usted acceder a un periódico digital es que esté bien actualizado porque usted se actualiza en horas de la mañana con los periódicos, los impresos aquí en el programa y quisiera entrar a un periódico que le lleve las últimas informaciones. Y eso lo tiene siete días. Siete días punto com punto de O. Abinader califica de irresponsable declaraciones del alto comisionado de la ONU sobre deportaciones haitianos. Además, operativos preventivos conjuntos mantienen resultados positivos. También dice que el presidente Abinader dice buscamos convertir a República Dominicana en destino turístico preferente. Ejército entrega aduanas, cientos de botellas de bebidas y mercancía incautadas en puertos del país. Informaciones en siete días punto com punto dos. Seguimos y concluimos con proceso punto com punto de O. Con los inconvenientes propios de la primera jornada se inicia el censo nacional de población y vivienda. Inaceptable e irresponsable. Abinader truena contra petición de la ONU sobre deportación de haitianos. Policía nacional captura taxista que transportó a los asesinos de coronel en Arroyo Hondo. Colegio de abogados deposita recurso ante el Tribunal Superior Administrativo contra prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Al presidente, ONGs advierten suspensión de servicios a envejecientes porque director del CONAPE cree estar por encima de la ley de presupuesto. Es un freco ese señor. Empadronadores presentan dificultades técnicas en primera jornada del décimo censo. La ONU sigue presiones a República Dominicana para que cese las deportaciones forzadas de haitianos. Más de 300 inversionistas y operadores hoteleros se dan cita en conferencia. Ahí está la portada de proceso punto com punto de O. Con esa terminamos, Eduard Tavares, las portadas de los diarios de circulación y brindamos con el cafecito Santo Domingo, café del bueno. El café del bueno, así es. Es la envidia. La envidia de mucha gente. Sobre todo los que están allá, allá afuera, los dominicanos presentes, vamos a cambiar el nombre porque están más presentes que nosotros, a lo que ocurre en nuestro país a través del programa y que mandan 15 y 30 las remesas y están pendientes de sol a sol lo que ocurre con su familia en la República Dominicana. Orgulloso de esta diáspora. No, no, diáspora no. Dominicanos presentes, porque no le gusta que le digan ausentes. Que viven sobre todo en Nueva York, en Pensilvania, en Boston, en New Jersey, en Puerto Rico, en Madrid, en Miami, en cualquier parte que hay un dominicano siempre está pendiente de lo que ocurre en su querida República Dominicana, en su querida Quisqueya la Bella. Un saludo para ellos y en honor a ellos, ahora en el fin de año brindamos con el Café Santo Domingo. Vamos a la pausa. La pausa. En breve seguimos aquí hoy mismo la Super 7.